... Bueno pues señoras, señores, ya estamos de vuelta de la viña a la mesa tras la publicidad Y ya lo ven, estamos dispuestos para catar, no voy a decir un nuevo vino sino unos nuevos vinos Los que nos llegan de la empresa 153, lo introducí al comienzo de este programa Jóvenes empresarios enamorados del vino de Jerez que han iniciado esta singladura A la que ya les deseamos desde ya toda clase de éxitos No es fácil pero el amor por el vino de Jerez les mueve Y nos parecía oportuno que hoy compartieran esta mesa, este set de cata con nosotros Para que nos explicaran y estoy seguro de ello porque es así Estas dos auténticas maravillas que se encuentran sobre la mesa Amén de este vinagre de Jerez 1953 Les hablamos del fino trocadero y del crin la maquinilla Ya los nombres más que sugerentes y además muy jerezanos En todo caso para hablar de esta iniciativa empresarial Vamos a dar ya la bienvenida, se encuentra con nosotros a Fernando Cornejo Buenas noches, bienvenido Muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos Bueno, me gustaría que nos explicaras y a nosotros y a todos los telespectadores Qué es concretamente 153 y por qué ese nombre evidentemente Bien, 153 nace después de cuatro generaciones Dedicado al mundo del vino de Jerez En sus distintas ramas, en sus distintas parcelas En las que nos han intentado apartar un poco Pero nuestro amor hacia los vinos de Jerez Nos han hecho que vayamos y apostemos por lo que es nuestro y por lo que más conocemos 153 nace de esa iniciativa nuestra familiar En la que hemos querido representar con nuestro vinagre 1953 La fecha de nacimiento de nuestro padre que fue quien nos enseñó Por último, amar estos vinos Es decir, que el nombre, digamos, propiamente a la empresa responde Tiene también su porqué 153 viene de las medidas que hay de marco real Y si estuviera aquí Luis Pérez ahora con nosotros me corregiría Quizás puntualizaría 153 por el marco real parece ser que por lo que hemos estado viendo y estudiando Pues media 1,57 metros Entonces nosotros ese 1,57 lo hemos querido Nos lo daba casi Casi, casi Al 53 que digamos nuestros antiseñas Y lo hemos querido reflejar en nuestro nombre Con 1,53 Bueno, muchos de los telespectadores dirán Y además congratulándose por ello Decir, bueno, Fernando Cornejos Joven, evidentemente Apuesta, se inicia en este mundo del Jerez Y dirán muchos Es que hay un nuevo movimiento del Jerez En Jerez también allende nuestras fronteras Es decir, son nuevamente muchos los jóvenes De un modo u otro Con iniciativas a través de web De Twitter, etcétera, etcétera Que están teniendo pequeños grandes proyectos En torno al mundo del vino Y eso dice algo, ¿no? Los jóvenes creemos en nuestro vino Creemos en el potencial que tiene nuestra tierra Y en lo que nos puede ofrecer Ahí están los chicos de Mencherry, Espericherry Y nuestros grandes amigos Nosotros no somos mucho más viejos del Caminante Sherry and Treats, etcétera, etcétera Hay una gran cantidad de iniciativas Iniciativas con los que hemos estado haciendo Intentamos llegar a, y vamos a conseguirlo De llegar a acuerdo y hacer con ellos cosas fantásticas Que han probado nuestros vinos Lo que sí es verdad que estamos viendo un movimiento joven Entusiastas, que no se conforman Que no se conforman con lo que siempre se les ofrece Si no quieren descubrir, quieren saber, quieren probar Y nosotros les damos esta alternativa de vinos diferentes Vinos hechos, creemos que a la medida de los jóvenes Y con un toque personal que le hemos querido dar nosotros Fernando, ¿vosotros sois bodegueros? No, no nos podemos llamar bodegueros Como tal Esa es nuestra visión de negocio Llegar a hacer bodegueros Nosotros hemos seleccionado una serie de soleras Hemos tenido la suerte de encontrar unas grandes reliquias escondidas Como quien dice Y después hemos cogido el vino y lo hemos hecho a lo que queremos ofrecer De las soleras existentes en el marco Exacto Habéis ido seleccionando, bueno, con el enólogo, etcétera, etcétera Seleccionando, catando y diciendo Bueno, pues esta bota me interesa, esta también Exacto, ha sido más o menos ese procedimiento Hasta que hemos llegado a conseguir el vino que nosotros hemos deseado Y que queremos lanzar, pues no solo a los jóvenes Sino también a todos aquellos que en algún momento Han dado un poco la espalda al fino Por esa potencia que tienen nuestros vinos Por esos aromas y por ese sabor Y acercarle a un vino algo más ligero y mucho más suave Eso te iba a preguntar Es decir, para que no se nos quede nada por el camino en ese proceso Se eligen las soleras, evidentemente se adquieren Porque ya de inicio esa bota que se ha catado Responde un poco a los gustos que Como empresarios del vino y amantes del vino Me suena mucho Lo sois, lo sois evidentemente, Fernando Lo intentamos Os parece, y a partir de ahí Que es donde yo entro, digo siempre que entro un poco Entre comillas, aunque no sea propiamente entrar Ese vino de autor, ¿no? Es decir, ese vino ya con el consejo y la sapiencia del enólogo Se dirige, se va dirigiendo Hacia ya el vino que queréis poner en el mercado ¿Y cómo es esa redirección o redireccionamiento? Es decir, ¿qué hace el enólogo? ¿Cuál es la labor del enólogo? Eso es el enólogo, nosotros pedimos Y él sabe perfectamente qué mezcla, qué quita, qué pone, qué hace Queremos un vino partiendo de esta base Así, así y así Y nacen estas dos marcas de vino a las que le tenemos muchísima fe Que menos Y nacen esto Hablamos de un fino y un crin Concretamente por qué es fino, aunque ya lo has contestado Y por qué crin, dentro de la tipología de vino Que creemos que, bueno, para empezar somos un proyecto muy humilde Después no te va a dar para la cara Sí, 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 me da en nariz Estoy aquí, estoy Estoy como yo digo, a copa para en este momento Exacto Son dos vinos en los que, sobre todo nuestros vinos están un poco hechos Ya te he dicho que por un público joven Un público no acostumbrado, muy acostumbrado a beber vino seco A beber nuestros vinos generosos Creemos mucho en la exportación De ahí, como te comentaba antes de empezar Que Francia es nuestro país Que queremos hacernos fuertes Y buscamos un hueco ¿Plaza difícil, Francia? ¿O no? En esto del vino, cuando te metes Ya te das cuenta que no hay plazas fáciles Muy bien En Francia hay una gran cultura del vino Y se atreven a probarlo todos Cualquier vino que aparezca por delante suya Oye, yo esto no lo he visto, no lo he probado Sobre todo con el vinagre Hemos tenido unas experiencias bastante gratificantes Y de ahí que tenemos punto de mira para exportar nuestros vinos Perfectamente Pues el fino, perfectamente explicado Lo que se va buscando En el caso del cream también podemos aportar Es decir, yo preguntaba por qué fino y cream Por ejemplo, y no fino y oloroso Es por eso, por lo que hemos estado leyendo Y lo que hemos estado preparando nuestra idea de negocio Los vinos dulces, los vinos generosos de licor Como el cream, el pale cream, etcétera Son vinos con mucha aceptación fuera de España De España, efectivamente Y por eso ha sido que... La razón básica Una razón básica Es verdad que siempre tienes que tener fino Porque también lo tomamos como bandera Bueno, pues empezamos, si te parece Por centrarnos un poquito más en el fino Fino trocadero Lo primero, el nombre de este vino Trocadero Te explico el nombre y me voy a explicar Los dos nombres, perfectamente Porque si los que saben de historia Saben un poco el porqué Como todos sabéis Allá por finales del siglo XIX Pues las bodegas quisieron Tener unos vinos muy cuidados Cuidar sus vinos Las calles de Jerez no lo permitían El paso de carro El trasiego El gran trasiego de aquella época Fabuloso Tenían las calles muy mermadas Pues Rivero Neale quiso hacer Por la ciudad Un tren urbano Uno de los primeros trenes urbanos Que hubo en España Un proyecto que fue premiado Si no os recuerdo A nivel nacional Entonces Para ello Usó una locomotora Tres locomotoras exactamente Pequeñas Y Se llamaban la Jerezana Pero popularmente Se llamaban la Maquinilla La Maquinilla Incluso Si me permites Mando un saludo a mi amigo de Chile Cuyo abuelo Era el El carbonero De la Maquinilla De la Maquinilla Y cuando se enteró del nombre Le hice mucha ilusión Ese nombre además Pocas gente en Jerez Le será geno este nombre Porque La Maquinilla fue todo Bueno Parte de nuestro paisaje Durante muchísimos años Se perdió En los últimos Faltaban 30 años En 1970 O por ahí anda 72 72 Fueron de los últimos años Que conocieron de la Maquinilla Y Trocadero Bueno Ese vino Lleva los vinos Hacia la estación De pequeña velocidad De ahí Engalzaba Con la estación De trenes Y llevaban el vino Hasta la primera línea Ferroviaria De Andalucía Que fue Jerez El puerto Trocadero Está claro Y era un nombre Mucha sonoridad Muy personal Conocíamos la historia Pero fíjense ustedes También Que es Jerez Sanísimo Que es de la zona El nombre de estos vinos Fernando Pues hemos hablado Prácticamente Yo creo Casi de todo Lo que podemos hablar De estos vinos Pero falta evidentemente Entrar ahora A lavar A ver cómo es este vino Sus cualidades organolépticas Que nos dice en nariz Que nos dice un poquito en boca Lo suyo es tener aquí A un enólogo A ver si sirvo yo Si hombre No va a servir Claro que si A ver si sirvo yo Tenemos que disculpar al enólogo Que evidentemente Está pendiente de estos vinos Porque tiene bastantes labores En estos días Y hablamos de arduo trabajo también Bueno pues para empezar El color de nuestros vinos No deja de ser Aquí Bueno Quizás no lo apreciamos Si que no tenemos un blanco perfecto Un blanco perfecto Pero no hemos querido alejarnos De ese amarillo pálido Pálido Efectivamente Dentro de la gama Que los finos nos pueden ofrecer Y básicamente De los colores eso De ese amarillo pálido Que nos ofrece Con su brillante Exactamente Y su nitidez De acuerdo Lo que hemos querido Darle a nuestro vino Yo sé que tú Eres muy Muy dado Al olor Al aroma De nuestro vino Si si Y además que me gusta Me gusta muchísimo Para mí es lo más destacable Y lo más personal que tiene A la hora de De degustar tranquilamente La copa A la hora de Es que es tremendo La copa parada Como después Cuando movemos el vino Mueves 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 Y te va Y que le resalte Le sale la levadura Por todos lados Aunque es verdad Que por supuesto Los vinos son para tomar Pero el aroma No es un aroma Muy punzante Es seco Ligeramente seco Por eso Que es un vino Que nos puede Incluso hay gente Que son muy veedores De fino Que dicen Bueno no me recuerda mucho Bueno pero no deja de serlo Entiendes Y nos da Dándonos ¿Por qué? Pues seguramente Son esas levaduras Que el vino nos da Esos recuerdos Esos recuerdos a masa fresca Esos recuerdos a panadería Totalmente Que nos dan Que le sale Y está muy potente Además de Profundo Es decir Muy presente Sí muy presente Es muy personal El aroma de trocadero Y lo hemos querido Dejar así Y que sea La puerta Antes de De saborearlo Vamos a Degustarlo ¿Te parece? Vamos a llevarlo a boca En este momento Hay un compañero Que siempre Un amigo que le hace Muchas gracias Porque hago el reparto Por toda la bobe Y dice Es que me parece simpatísimo Bueno pero es que es así ¿Verdad? Ahí está Fernando Igualmente Sigue presente El matiz La levadura Además te da Este fino Es lo que te decía Al principio Te da un ligero Frescor En boca Que lo que hace Que no sea tan Punzante Ni seco Es muy delicado Sí señor ¿De acuerdo? Y que invita A seguir Bebiendo De ahí que Un poco Es lo que ibais buscando Claro De ahí que Muchas personas Que no son Llevan de bebedores De vino Y zonas Como puede ser Nuestros amigos De Sevilla Que siempre han apostado Por nuestro vino Sean muy amantes De nuestro trocadero Siendo una zona En la que son Otros vinos Los que predominan Para los En más de una cata Yo he dicho Evidentemente No desde el ámbito profesional Que para eso Estáis los profesionales Pero que A mí me gustan Los vinos que responden En todas sus facetas En nariz Después en boca Me sigue siendo O me parece igual De bueno que en nariz Y también Tenemos que hablar De un poco El retrogusto Es decir Persiste No es que sea muy largo Pero evidentemente También se tiene Y es un vino Por tanto muy equilibrado Y son los vinos Que a mí me gustan No sé si Compartes esta idea Es básico Un vino equilibrado Un vino que Lo que te dé en nariz Luego te lo Lo reafirma Lo que te anuncia El olfato Se te reafirma en boca Entonces Nosotros hemos hecho Todo lo posible Para que Vamos Tampoco había que darle mucho A Había que mimar Un poco más El vino Porque Es una solera Que ya viene De siete criaderas Siete criaderas Criaderas Entonces Por lo que Le da un valor añadido Si cabe Hablamos de un vino ¿De qué vejez? Aproximada Para estimar Las siete criaderas Hombre No vamos a decir A por año Pero No sabría decirte En este momento Ese tipo de datos No me lo he No me lo he estudiado No me lo he estudiado No, sí Pero Con siete criaderas A partir de siete criaderas Es muy vieja No sé Supera los Cinco, seis, siete años Bueno Seguro No, no, seguro Sí, sí A partir de ahí Y además Viene de Una soledad Que a nosotros Le tengo mucho cariño No, no No solo por Por haberla adquirido Sino por La historia Que nos traía Muy personal Que tiene detrás Que los telespectadores No entenderían Pues si ustedes me permiten Voy a acercarme un momentito Me salgo de plano Porque Dejamos por un momento El fino trocadero Y vamos ahora a entrar En las virtudes En las cualidades organolécticas De Crin La maquinilla El segundo de los vinos Hoy tenemos como decimos Cata doble Así que empezamos de inmediato Fernando Pues nada Coméntanos Bueno Empezamos como hemos comenzado Con trocadero Con el color de De este Crin Un color Caba oscuro Y por supuesto Cuando ya Muy bonito Un color muy bonito Un color muy bonito Muy bonito Y con esa apariencia Untuosa Que nos suelen dar Los Crin Eso te iba a decir Tiene una lágrima Bastante pronunciada Para lo que hablamos De los Crin Que nos suele darse tanto Exacto De aquí debemos destacar De este vino Sobre todo El oloroso De donde procede Si ustedes es la lágrima Esto que venimos hablando ¿Verdad? Se ve ahí perfectamente Persistente Para ser un Crin Un color muy bonito Como decimos Ese Caba oscuro O también un ámbar oscuro Ya Esto De los colores ¿Verdad? El pantone del vino El pantone Sí señor Esto es un descubrimiento Eso en color Vamos a nariz Fernando Bueno Ya como te he dicho Al principio El intenso Bueno El intenso aroma Que nos puede dar Este Crin Viene de ese De ese oloroso Un oloroso muy viejo Un oloroso Muy Muy bien Quedado en bota Que ha hecho Que nos dé este vino Este aroma tan intenso Que luego Lo vamos a poder Como Evidentemente En nariz nos da ya un matiz De que va a ser Un vino Con azúcar Un dulce Exacto También No empieza a dar Esos tonos acaramelados Esos tonos Golosos Y dulzón Que siempre Por supuesto Nos tiene que dar Un Crin Pues vamos a llevarlo A boca Lo estoy probando Yo solo Fernando Yo Bueno Pues tiene Para mi un paso Bien Fácil en boca Agradable Donde el azúcar Tampoco Es un Crin Esa parte a tercioles peladas Tan agradable Que nos dan estos vinos Y que tiene muchas más utilidades Que simplemente En una copa de vino Yo creo que Debemos de empezar A enseñarnos Que nuestros vinos Se beben en una copa Tienen que saltar A otros tipos de vasos A otros tipos de bebidas A otros momentos De la comida De la cena Como un buen vaso De hielo Yo te cuento una historia Que a mi me gusta Y si me permite Y es que en parte Yo me crié Con el Con Mi padre Me dejaba beber Crin Dándole un toque De casera blanca Para ahora Estos tiempos de calor Con unos cubitos de hielo Y para mi Eso era digamos El premio A la hora de comer De mi Crin Con un toque de casera De casera blanca Y además Es que siempre Siempre parece Cuando se hacen estas mezclas Como que ahora Se está innovando Que eso se ha hecho siempre Y a lo largo de los siglos Y se llevaba Podemos hablar De como bebían los ingleses El vino Hace unos cuantos siglos Y verán ustedes Que ya estaban presentes Estas mezclas Dentro de lo que eran Los gustos de entonces En fin Se los bebían incluso calientes Lo especiaban Le echaban canela En fin O sea Fíjense ustedes Y la casera blanca Bueno Eso se lo hemos echado De siempre De que era niño Como bendice Además Ideal para tomarlo Y eso ya lo conocen ustedes Si no hagan la prueba Por ejemplo Una Es mi proposición Acertada o equivocada Una copa por ejemplo De balón Un par de hielos Una buena rodaja De naranja Y echar En este caso Verter Pues Crin La maquinilla Y van a ver ustedes Que auténtico mundo De sensaciones Que refrescante Y que agradable Yo diría que Para cualquier momento Del día Ha acompañado Con unas buenas carnes Que seguro Que lo había hablado No estoy descubriendo nada Pero si me permites El otro día Y en nuestra página De Facebook Lo colgamos Nuestro amigo De él Nuestro amigo Manolo Nos hizo un pequeño Cóctel En el que Nos invitó A probar La maquinilla Además decía Lo he hecho con el tuyo Porque me daba Me daba las características Apropiadas Con un refresco Del limón Refresco del limón Pero muy ácido Un refresco del limón Muy ácido Un poco de hierbabuena Si quieres Le puedes poner Un toque De azúcar Y yo Y para estas temperaturas También Como hemos dicho antes Con su hielo En esa copa De balón Que tu al principio Bien Fantástico Dos propuestas fantásticas Que nos hemos sacado De la manga Bueno no tan de la manga Porque por lo menos La mía ya se hace Y mucho Afortunadamente Bueno pues con eso Nos vamos a quedar Fernando Cornejo Ha sido un auténtico placer Muchísimas gracias Por invitarnos 1.53 Con su fino trocadero Su cream La maquinilla Y vinagre 1953 Toda clase de éxitos Y no cejéis En el empeño De llevar Estos magníficos vinos Por todo el mundo Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Vamos a pedirle a Fernando Que se quede con nosotros Porque seguimos avanzando En este de la viña a la mesa Les contaba yo al principio Que se producía estos días atrás Un nuevo capítulo De la orden de la soleada 2014 Un año más Se celebró en Bodegas Barbadillo Un emblemático acto Con el objeto Y al objeto De distinguir aquellas Personalidades Que han demostrado Una especial entrega Y dedicación A la manzanilla En este caso En este caso Había un presidente De esta orden De la orden Felipe Benítez Reyes Que bueno Cesaba en su responsabilidad Y daba la bienvenida A uno nuevo Y se bueno Recibían las distintas Personalidades Que han pasado A formar parte De esta orden De la soleada 2014 En el siguiente vídeo Vamos a ofrecerle Un pequeño resumen Para que ustedes Se hagan una idea De cómo fue el acto Y no se pierdan por favor La participación Y la intervención Del cantante y artista Manuel Lombo Que tuvo una manera Muy suya De entrar a formar parte En esta orden Así fue A grandes rasgos Este capítulo De la orden De la soleada De Barbadillo Y en fin Y una melancolía relativa A tener que abandonar La presidencia Digo relativa Porque creo que Alberto González Estroyano No solo Merece ser Relegido Presidente Sino que merecería ser Incluso Mantenido Como presidente Vitalicio Por sus méritos Personales Y por sus méritos En favor de la De la mazanilla Como es natural Bien Creo que En ocasiones Festivas Como esta Donde Todos Lo que pretendemos Es celebrar En vez de escuchar Y de discursear Pues que Que tengan ustedes Una buena tarde En esta bodega Donde todos los momentos Tienden a ser Memorables Enhorabuena A quienes ingresan En esta En esta En esta Orden Singular Y Procuraré Ser Un digno Integrante De la orden Ya Que Que he sido Al fin y al cabo Un presidente Ligeramente Fantasmal Que es la mejor Condición que puede tener El presidente De cualquier cosa Muchas gracias 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 Ay 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 En bodega Barbadillo Y en el trausto De la orden Presto juramento Y digo Que la solea Será Mi manzanilla Y mi vino Que no habrá Y otro en mi mesa Y otro dará Mis amigos Si no cumplo Mis promesas Me lo demandan Mis hijos Y donde quiera Que vaya Tendré el agua Por castigo Tendré el agua Por castigo Tu arte Y tu poder Y yo A la hora De cantar Tu arte Y tu poder Y yo De la manita Del río De Sevilla Hasta la man Manuel cantando Venido Amén Y ahora voy a ceder la palabra Pues Alberto González Troiano Nuestro nuevo presidente Relegido por unanimidad Alberto es una persona Muy muy querida En mi familia Y además Creo que muy muy merecedor De ser nombrado Como dijeron antes Que no recuerdo quién Yo creo que tú puedes ser Presidente perpetuo ¿No? Y la verdad que Un rollo es coger Presidente todos los años Cambiar de cara Y eso Así que Alberto por favor Dirige las palabritas Y bienvenido Bueno Muchas gracias Rosario Por cederme un poco El testigo Y claro Yo estoy encantado Con que mis compañeros Los cancilleres Me hayan elegido Para estar aquí otra vez Porque estos Estos nombramientos No tienen nada que ver Con las personas Creo que en este caso A mí Pues se me ha dicho Bueno Vuelva a estar ahí Por mi oficio Y mi oficio es Ese oficio tan raro De la gente de letra Y con ello Pues se conecta Con una tradición Que para mí Siempre ha sido Lo que más me ha vinculado Con Bodega Barbadillo La atención Que se le ha prestado Desde la época De Manuel Barbadillo A la gente de letra A esta gente Que se dedica A escribir Investigar A pensar A hacer esas cosas Tan raras Yo creo que Esa tradición La supo recoger Muy bien Toto Y me alegra Que todo esto Se haya mantenido Que esté tan vivo Enrique Ha desaparecido Pero aquí Alito Está también Representándolo Juan Carlos Está ahí Entonces me parece Que precisamente Creo que sería difícil Encontrar un vino En España Que tenga detrás Esa especie de apoyo Que representa Esta gente Que se dedica A escribir Y hacer esas cosas Tan raras Creo que No solo fue Un refugio El que prestó Bodega Barbadillo A gente así También La gente Que escribe Ha encontrado En la manzanilla Un refugio Que les ha potenciado Mucho Basta mirar Mis compañeros Mediamente Captaremos Que cuando han escrito Sus poemas Cuando han escrito Sus libros Cuando han estado Investigando Han tenido al lado Una botella de soleá No es una marca No es un darle Publicidad No Es que creo Que ha habido Que la manzanilla Soleá Es algo más Que un vino Bueno Ahí estaban Las palabras Por último De Alberto González Trollano El nuevo Presidente De la Orden De la Solear Que sucede En el cargo Al literato Felipe Benítez Reyes También Veían y escuchaban A Rosario Pérez Barbadillo La gran maestra De la Orden De la Solear El juramento Además es curiosísimo Permítanme Que se lo lea Manuel Lombo Lo ha cantado En bodegas Barbadillo Y en el claustro De la Orden Presto juramento Y digo Que la Solear Será mi manzanilla Y mi vino Que no habrá otro En mi mesa Ni otro daré A mis amigos Si no cumplo Mi promesa Me lo demanden Mis hijos Y donde quiera Que vaya Tenga el agua Por castigo Señoras, señores Nos marchamos A publicidad A vuelta de la misma Estamos ya Hablando De los aportes De la madera Al vino De Jerez De la madera De la madera De la madera Gracias por ver el video.